Este próximo lunes se estará aplicando vacunas contra el COVID-19 en las instalaciones del Issste en Tecate, así lo informó el director de la institución, el doctor Rubén Zamora, quien dijo, la aplicación será de AstraZeneca para cualquier persona que no haya recibido la primera o segunda dosis, o bien que esté en espera de su refuerzo. Solo tendrá que asistir al módulo que se instalará al exterior de la clínica en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta vez vamos a estar aplicando nosotros la vacuna AstraZeneca, se van a poner cuatro puntos estratégicos, es una manera diferente como se había venido aplicando anteriormente, que como todos sabemos aquí en Tecate se aplicaba en el Searte, esta ocasión se van a poner cuatro puestos estratégicos para la población abierta en general, sean o no sean derechohabientes del Issste, es para que la gente acuda a vacunarse y pues tenga mayor oportunidad de protegerse más que nada, de que todos estemos ya protegidos con las vacunas. El doctor Zamora informó que además el lunes se instalarán módulos en cuatro puntos estratégicos de la ciudad, que incluyen plazas, parques y centros comerciales. Esto con la finalidad de reducir tiempos de traslado de la ciudadanía y sin necesidad de hacer largas filas en un solo punto. De esta manera, se podrán aplicar la vacuna al momento de realizar sus actividades diarias como compras, escuela o trámites de gobierno. Los cuatro puntos que se van a poner, uno va a ser en el Soriana de la Plaza Encinos, otro en el Calimax aquí de Los Olivos, un tercer puesto en la explanada del Palacio Municipal y otro cuarto puesto aquí en lo que es la unidad de Issste. Va a ser el día lunes 25 de abril de 8 a 2, 3 de la tarde más o menos, dependiendo de la afluencia de la gente, es hasta la hora que se tienen pensado ir quitando los puestos de vacunación. Cualquier persona, es a población abierta en general. A decir del doctor Zamora, estos módulos solo estarán instalados este lunes 25 de abril y se contará con el apoyo de instituciones de salud como el Issste Tijuana, por lo que exhortó a la población a vacunarse en su punto más cercano. Con ello, dijo, se lograrán reducir las afectaciones por el COVID-19. Van a venir, nos va a apoyar Tijuana, van a venir brigadas de Tijuana. Entonces están poniendo cuatro, bueno, serían cuatro brigadas en cada puesto, médico, enfermera y una tercera persona. Serían de dos a tres personas por cada puesto, aproximadamente. A la población invitándole que se acuda a vacunar, que no desaproveche esta oportunidad, porque pues también creo que al ser más puestos va a haber menos filas, va a ser un poquito más rápida y pues hay que cuidarnos todos, seguirnos cuidando. Y pues es más que nada eso, la invitación cordial para toda la población en general. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.